¿Qué pasa con los siniestros siniestros? Afortunadamente esta arteria era una arteria en la cual teníamos una tasa siniestralidad muy alta desde que se colocaron todos los implementos tecnológicos como fueron los siremómetros o los totens que tenemos aquí se ha reducido en una forma importantísima la cantidad de siniestros que hemos tenido pero bueno, lamentablemente nos encontramos con esta realidad que a veces nos golpea que son los siniestros ¿Hubo lesionados en el accidente? No, afortunadamente fueron solo daños materiales, ningún lesionado Cambiándolo de tema, hoy inicio del ciclo lectivo de clases ¿Qué operativos se van a llevar a cabo para que el normal desarrolle el tránsito? Bueno, como todos los años la Secretaría de Tránsito cuando comienzan las clases montamos operativos importantes casi 50 operativos, casi 50 escuelas se cubren a lo largo de la ciudad estamos tratando de tocar lo que es micro y macro centro y los barrios que lamentablemente los barrios es donde encabezan la lista de los siniestros viales ¿Terminando el fin de semana largo se han llevado a cabo operativos? Sí, tenemos un balance muy importante, quería destacar la actividad que tuvo el personal de la Secretaría de Tránsito que más allá de las inclemencias climáticas ha apostado en los distintos puntos cardinales tratando de evitar los conductores con ingesta de bebidas alcohólicas las cuales hemos encontrado y fueron remitidos los vehículos al canchón municipal se han trabajado también los operativos de los corzos en los distintos puntos que hubo también y estamos trabajando a diario a los efectos de bajar la tasa sin estrabilidad Gracias por ver el video